El Obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, presidió la mañana de este Jueves Santo, la Misa del Santo Crisma celebrada en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de la capital tlaxcalteca. En esta celebración, los presbíteros de todo el Estado renovaron sus promesas sacerdotales. ¿Quieren ustedes renovar las promesas que hicieron el día de su ordenación ante su Obispo y ante el Pueblo Santo de Dios? Sí, Dios. Además, fue consagrado el crisma y bendecidos los santos óleos de enfermos y catecúmenos. Y envía desde el cielo tu Santo Espíritu Consolador sobre este aceite fecundo, que quisiste que un árbol vigoroso ofreciera para alivio de nuestro cuerpo, de manera que por tu santa bendición se convierta para todo el que sea ungido con él en protección del cuerpo, del alma y del espíritu, para quitar todo dolor, toda debilidad y toda enfermedad. Durante la Eucaristía, el obispo subrayó que la vida de Jesús es una manifestación de su caridad pastoral, ya que él siente compasión de la gente cansada y abatida, por lo que pidió a los curas construir puentes de comunicación con los fieles creyentes. En ese mismo sentido, conminó a los presbíteros a promover entre sus comunidades el respeto a la dignidad de la mujer y la cercanía con los migrantes, pues señaló que el país vive momentos difíciles. Por otra parte, ante el proceso electoral concurrente, el obispo llamó a la población tlaxcalteca a asumir su responsabilidad como ciudadanos. Hemos entrado también en un proceso electoral que deseamos se realice en paz y transparencia. Deseamos que todo el pueblo mexicano haga conciencia de su compromiso nacional para que salga a votar y elija dirigentes que busquen el bien común. Estamos trabajando también con los diálogos por la paz para tener conciencia de que la paz es construcción artesanal. Necesitamos además cuidar nuestra casa común. Finalmente fueron renovados los miembros del Colegio de Consultores de la Diócesis de Tlaxcala, quienes permanecerán por un periodo de cinco años. El nuevo vicario general es Raimundo Muñoz Paredes, secretario canciller José Sánchez Cortés, rector del seminario Jesús Arroyo Sosa, vicario judicial Victorino Osornio, representantes de decanos Francisco Sánchez Romero, de plenitud sacerdotal Feliciano Lara Eliosa, de madurez sacerdotal Pablo Cuateconci Flores y de inicio sacerdotal Oscar Sánchez Carreño. Con información de la redacción Coracid Noticias.